Las recientes lluvias atípicas que se han registrado en la frontera de Nuevo Laredo, Tamaulipas, debido al frente frío número 46, han dejado a su paso un incremento considerable en las aguas del río Bravo, que ya cobró una vida, además de dejar un caos completo en la ciudad. Con tres días seguidos de tormentas eléctricas y fuertes precipitaciones pluviales en los estados de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, el nivel del río Bravo se incrementó. Estas lluvias vemos que se están yendo por los arroyos y llegan en este caso al río Bravo y teniendo un ligero incremento del nivel, se incrementó cerca de 20 centímetros. Normalmente la teníamos en 60 centímetros y alcanzó sus 80, 85 centímetros aquí en la de los puentes internacionales. Ante la intensidad de las lluvias, unos migrantes que estaban escondidos en un tubo de drenaje pluvial en Laredo, Texas, fueron aventados al río y arrastrados por la corriente, perdiendo la vida a uno de ellos. Estábamos en un tubo de desagüe y pues mejor nos regresamos porque estaba empezando a llover y pues uno de mis amigos y bueno, uno de mis compañeros, pues perdieron la vida. Las intensas lluvias dejaron caos en la ciudad con caídas de lonas, anuncios panorámicos, carros varados, baches y árboles caídos. Tuvimos lo que es el operativo que se empezó a realizar, más que todo con esta lluvia tan intensa que cayó y pues bueno, tuvimos más de 20 vehículos varados, los cuales se empezaron a remolcar por la avenida México, algunos cayeron en algunos baches y pues en general algunos árboles caídos y lo que son algunos anuncios también. La Dirección de Protección Civil estará muy pendiente de estos próximos días, ya que para hoy miércoles esperan más de 25 milímetros de lluvia y de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, las tormentas atípicas continuarán durante todo el mes de abril. Para RN Noticias, Avizahí Rubio. Número 2